Fuimos testigos de la llegada de Paulina y el viudo de la actriz a la funeraria donde se crearon sus restos. Luis Rivas cargaba los restos de Susana y había pedido que sus tenizas fueran trasladadas a la Ciudad de México. El pasado 2 de julio se convirtió en un día sumamente triste en el mundo del entretenimiento, pues justamente perdió la vida la querida actriz Susana Dos Amantes. Y aunque la veterana actriz tuvo realmente un funeral muy privado, las cámaras del programa Despierta América tuvieron la oportunidad de captar ese momento en el que justamente la chica dorada llegaba en conjunto con sus hijos a darle el último adiós a su recordada madre, así como también el arribo del viudo de esa recordada actriz a dicho lugar. Pero ahora a casi una semana de la sensible partida de la recordada actriz, la cual recordemos que se debió a la difícil enfermedad de páncreas que ella estaba padeciendo, se han filtrado unas nuevas imágenes donde se puede ver al viudo de la actriz asistiendo a la misma funeraria precisamente a recoger los restos de su gran amor. Y es que recientemente han trascendido unas nuevas imágenes en donde se ve al viudo de la protagonista de innumerables melodramas, acompañado de su hijastro Enrique Rubio, en el momento en el que precisamente recoge las cenizas de la mujer que lo hizo feliz por tanto tiempo. Pues la recordada madre de la chica dorada quería que sus cenizas fuesen llevadas de Miami a México y así será. Nuevamente fueron las cámaras del programa Despierta América quienes estuvieron captando el preciso momento en el que Luis Rivas recogía las cenizas de su amada esposa en la funeraria. Videos en los cuales también se pudo apreciar que el viudo de Susana dos amantes estaba acompañado de otras tres personas que precisamente lo apoyaron en estos momentos tan difíciles. De hecho, el programa Ventaneando fue uno de los que estuvo asegurando que Enrique Rubio había acompañado al esposo de su madre a retirar lo que serían sus restos en la funeraria. Lugar donde además ya tenían todo listo para que las cenizas de Susana dos amantes fuesen llevadas hasta México, país que la vio nacer. Por su parte, la también llamada Chica Dorada estuvo decidiendo pasar un rato en la playa, rodeada por los que se conocen como su círculo más cercano. De hecho, el programa Ventaneando estuvo captando algunos momentos en los cuales se puede ver a Paulina Rubio compartiendo con su manager Rosela Zavala. En las imágenes dadas a conocer por el programa de TV Azteca, se puede ver a la también cantante muy relajada y platicando apaciblemente. E incluso también a través de las redes sociales, Paulina Rubio estuvo confirmando que regresaría a los escenarios. Y de hecho, su primera presentación fue en un festival el pasado 10 de julio en California. Así que al parecer, esta famosa artista ya está lista para retomar todos sus compromisos laborales a pesar de la reciente partida de su amada madre. Quiero saber qué opinas al respecto sobre la reciente posición que ha tomado Paulina Rubio luego de la pérdida de la vida de su madre. Y si consideras que ella debió haber estado presente acompañando a su hermano y al viudo de Doña Susana a retirar los restos de la actriz para que justamente luego todos juntos pudieran hacer cumplir la última voluntad de Doña Susana dos amantes. Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.